¡Ajá! ¡Chue! ¡Porta! ¡Y susco! ¡Eddy M.V! ¡Echa la ley, echa la trampa! Podéis hablar de mí, que yo vivo al margen Quizás Porta no es más que otro personaje Me muestro sin máscara, ni maquillaje Tu traje no esconderá tu mala imagen Imagínate de qué soy capaz Te puedo ver el alma a través del disfraz Subirás hasta arriba aunque será fugaz Te gusta buscar guerras tan tiempos de paz Ya tengo 26 años Llevo más de 10 escalando peldaños Mostrando finismo solo te haces daño Es extraño, tú llevas lo mismo siguiendo al rebaño ¡Echa la ley, echa la trampa! Lo sabéis, yo dejo mi estampa Vosotros os estamparéis Vivo en las sombras, no me apellido Grey Soy lo que necesites como Gotham y Bruce Wayne Me lleno con llenas libretas Yo escribo palabras, tú las interpretas Me sigo es desde las maquetas Mi orgullo es como el de un Sayana Que llaman Vegetta V de vendetta, V de victoria V de vergüenza que me da tu trayectoria Escoria, vete a comer pollas de Youtubers Yo voy a partirlo junto y sus co-yed y MV Buscan mi victoria cuando no logren pararme Muchos lo intentaron y han poniendo de mi parte No logro entender cómo es que aún siguen en el juego Si su mierda se los mierda y va cargada de veneno Creen saberlo todo pero nunca saben nada Creen que todo llega si otros llegan a la fama Creen que son reales por fingir tener un drama Y nada es como esperaban Me sobran estrofas para despertarte algo Soy como un jilete cuando entro te cabalgo Llevo poco recorrido para tan buen resultado Y tantos de los que presumen se consumen cada vez que canto No puedo dejar de alejarme de tus mierdas tan vacías Es como sentir a Dios y follar sin alegría Marco un tanto por las cuadras y sabes que por cada paso Desterrea más de una guarra Nadie dijo que el camino fuera fácil Pero nunca imaginé que la esclava era tan ágil Ya no siento esa presión que me destrozaba por dentro Pues ya pude comprobar en qué nivel estaba el resto Me da igual lo que susurren Me da igual lo que tus críticas duren Tan solo quiero rodearme de quien no mienta ni dude No necesito tu clemencia No eres el más indicado para dar lecciones de ética Tampoco me sobran modales Pero viviré con ello Puedo castigarme en vida y perdonarme en el infierno Tengo a quien merezca al lado Sé que cuando caiga muerto mi recuerdo No seré olvidados hoy y sigo siendo como quiero ser No he dejado ni un momento de acordarme de donde empecé He alcanzado lo que quiero hasta el momento Y vengo con Isis que importa a levantar tu templo Buscan mi victoria cuando no logren pararme Muchos lo intentaron y han poniendo de mi parte No logro entender cómo están siguen en el juego Si su mierda se los pierde y va cargada de veneno Creen saberlo todo pero nunca saben nada Creen que todo llega si otros llegan a la fama Creen que son reales por fingir tener un drama Y nada es como esperaba Creen que son reales por fingir tener un drama Creen que son reales por fingir tener un drama